Se inició muy joven como actriz radial trabajando en varias radionovelas. Actuó junto a Narciso Ibáñez Menta en la miniserie El Fantasma de la Ópera, 1960, y la brillantez de su trabajo hizo que Ibáñez Menta la incorporara en los elencos de sus siguientes obras. La carreta fantasma, 1960, La pata del mono, 1961, El muñeco maldito, 1962, consagrándose como una joven actriz eminentemente televisiva y recibiendo el premio Martín Fierro a la revelación femenina de 1960. En 1961 participó junto a Jorge Salcedo en la telenovela Un porvenir en la baldosa roja y en 1964 lo hizo junto a Fernando Fierro en la novela Odor de la tarde. Otras de sus incursiones en televisión fueron en las telenovelas Malevo, 1972, y Alguna vez, Algún Día, 1976, y envolvió a actuar con Ibáñez Menta en El Pulpo Negro, 1985. En radio intervino en muchas de las emisiones del programa Las dos carátulas. Beatriz Díaz Quiroga, que estuvo casada con el escritor y guionista Jorge Belichi, de 1927 a 2002, hasta el fallecimiento de él, murió en Buenos Aires el 15 de octubre de 2016.